Tiene de donde vengo a ir, es campestres Tiene el sudor en mi tierra, en su sufrir Tiene la calidez que hay en su gente Y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín Tiene también mi pueblo a sus valientes Tiene a mujeres dignas de parir Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente Tiene idioma guaraní Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista en Colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la capital de la Galopa Soy sangre paraguaya y de raíz Soy bendición que va de boca en boca Soy del trueno entre las hojas Soy de Augusto al escribir Tiene mi Paraguay también su historia Tiene a los goles de José Luis Tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras Tiene encantos, tiene gloria Tiene empuje juvenil Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo Soy las canciones de un manejo enamorado Soy artesano y mi bandera el ñanduti Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista en Colorado Soy de la tribu guaraní que han marginado Soy con orgullo embajador de mi país Soy de la tribu guaraní que han marginado Música Ya no hay, ya no eres tan, de porimbo yo ya, y antes por porimba, peña y coño, mi bepa, a mi beña llora y no, a mi beña y coba y, porimpeña bajo, ta impare, teña de Paraguay. Música Música Música